Prueba, este cuerpo era 1% consciente, lo reciclé, Algor estaría orgulloso. ¿Tomaste una paciente en coma? Tú no querías que tomara un cuerpo con alguien en él y me aseguré de que el espíritu se hubiera ido. El apartamento estaba vacío. ¿Satisfecho? ¿Por qué estás aquí? No puedo rescatar a Dean. Pero puedo conseguirte otra cosa que tú quieres. ¿Qué sería? A Lilith. ¿Quieres que use mi psico o lo que sea? Sé que te da miedo. Olvida el discurso. Estoy listo. Hay que hacerlo. Tranquilo, vaquero. Solo dime qué tengo que hacer. Lilith es muy poderosa. Estando en el infierno, oí cosas. Está preparando algo grande, apocalíptico. Vamos a matarla. ¿Quieres ir allá y hacer las cosas a medias? Tenemos tiempo para hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Muy bien. ¿Qué quieres de mí? Un poco de paciencia. Y sobriedad. Prométeme eso. Y te enseñaré todo lo que sé. ¿Y qué te enseñó? Bueno, lo primero que aprendí... fue que soy mal estudiante. No. No. ¡Gracias! No es gracioso.